Amor te extraño, amor te quiero El municipio de Catepec se ubica en la región nororiental del Estado de México y cuenta con una extensión territorial de 186.9 kilómetros cuadrados Sus colindancias son las siguientes Al norte, los municipios de Tultitlán, Jaltenco, Tecámac y Tonanintla Al sur, la delegación Gustavo Amadero y los municipios de Texcoco y Nezahualcóyotl Al oriente, los municipios de Acolman y Atenco Al poniente, la delegación Gustavo Amadero y los municipios de Coacalco y Tlanepantla ¿De qué manera olvidaré que te amo? Amor, ¿cómo te recuerdo? Amor, si estás como la sombra que llevo a mi lado Piedra del Sol Uno de los sitios arqueológicos de mayor relevancia en Catepec Se encuentra en la loma del Cerro de la Cruz En esta zona se encuentra un gran monolito conocido como Piedra del Sol o equinoxial, la cual se encuentra orientada hacia el este En la época prehispánica, esta piedra registraba solsticios y equinoxios Tu risa y tu mirada, estás en todas partes No sé cómo olvidarte, te nombro en el silencio Y así, amor, ¿cómo te recuerdo? Amor, no sé si estás como la sombra que llevo a mi lado Parroquia y ex convento de San Cristóbal La construcción de este monumento histórico religioso se remonta al siglo XVI por iniciativa de los frailes dominicos y posteriormente continúa la obra Los Franciscanos La construcción de este monumento histórico La trilogía Se denomina la trilogía al monumento integrado por tres insurgentes Mariano Matamoros General José María Morelos y Pavón Y Hermenegildo Galeana Esta obra fue realizada por el artista Ernesto Tamaris en 1980 se encuentra ubicada en la explanada municipal de Catepec No sé de qué manera olvidar que te amo Amor, como te recuerdo Amor, como te recuerdo Amor, como te recuerdo Amor, no sé de qué manera olvidaré que te amo Amor, cómo te recuerdo Amor, si estás como la sombra que llevo a mi lado Cintia, Daniela, hola, soy René, tu papá Espero y pueda llegarle este saludo a ambas Y puedan seguirme, pues ahora sí que a ver si pueden por medio de este medio contactarme Ven y visita los maravillosos lugares que te ofrece el Estado de México